Música Estamos ante mi primera vez Haciendo snow La clave es señalar A donde quieres ir, vale Música 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 Ojo, ojo, ojo ¿Cuántos tú vendrías para que vuelva yo aquí y me tire con la tabla por una negra? 150.000 likes Oh, 150.000 De verdad, dándome hostias en todos los vídeos ¿Qué coño pasa? Escúchame la promesa La promesa de 5 años ¿La promesa? ¿Qué promesa? La promesa, la promesa Ah, coño, mira, si ya estoy Ya estoy listo Para un poquito de esquí Un poquito de nieve Bienvenidos amigos A un nuevo vídeo para Youtube Un vlog exclusivo Uno de estos que de vez en cuando se nos va la cabeza Y me gusta traer contenido exclusivo al canal De piradas de idas de olla Como esa promesa Que hice hace 5 años Cuando llegué a Andorra De que me iba a tirar por una pista A una pista negra Ya sabéis que los niveles de pistas de esquí Van verde, azul, rojo, negro Siendo el negro para Para gente que está mal de la cabeza Como yo Pero gente que suele tener el nivel El problema es que yo soy un puto inútil Y de ese vídeo tampoco he mejorado tanto Pero bueno, estoy un poco nervioso Y lo mejor para relajarme En cada vlog tiene que aparecer esto Ven aquí bebé Dame un abrazo Ay, baila Desde si me suelte para hoy ¡Puedo morir! La idea es pasar un día juntos Y veáis como vamos a la nieve Que es algo que solemos hacer habitualmente Y hablo en plural Porque me suelo acompañar Una personita muy especial Que es ¡Genita! Creo que hablan de mí ¿Cuál es el objetivo de hoy? El objetivo Hacer bajadas Ir al snowpark Y a ver si te atreves a hacer algún salto Y algún cajón Un momento, es que me está distrayendo una cosa Yo lo que quiero hacer Es cumplir mi promesa De bajar una pista negra Que esta chica va muy fuerte Se ha motivado Vamos a ver qué hacemos ¡Vale, Ampeter! Introducimos las cosas Importante introducir Ahí está la tabla de gemita Yo ya he puesto la mía Confunda, como debe ser Persona responsable Para no reír el coche y esas cosas Vamos a meter la tablita Ahí está Está guapa Esa es mi tabla Luego la vais a ver en acción ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetirlo? Sí Muy bien Te doy un día Cierra, por favor Bueno, amigos Nos estamos dirigiendo Realmente a uno de los sitios más turísticos De Andorra En cuanto al esquí Es la estación del Tarder Andorra se divide en dos grandes partes Que son Bainor y Gran Valira Bueno, nosotros solemos ir La verdad bastante más a Gran Valira Sí, exacto Es la que mejor nos pilla Y aparte es la más grande De hecho, estamos grabando este vídeo A pocos días De que chapen ya todo De que termine la temporada Pero bueno Como siempre a última hora Y para última hora ¿La hora qué es? Estamos subiendo a las dos de la tarde Cuando la gente suele ir a esquiar A la nieve Cuando está bien Cuando está... Nos vamos a meter una de hostia Porque es que la nieve va a estar Aguosa No, lo siguiente O sea, con el calor que ya A las dos de la tarde La nieve está para estrellarse Pero bueno Pues será más show para el vídeo ¡Vamos! Nivel de viento Raro ¿Puedo hacer una foto contigo? ¿Qué llevas en la mano? Nada, un Red Bull ¿A verlo? Que si no se puede enseñar Te censuran en el vídeo Me cago en mi puta vida Hola, estamos ahí con unos amigos Hola, ¿qué tal? ¿Te llevas ahí? Un Red Bull Ahora sí, ahora sí Lo primero es lo primero Vamos a cambiarnos Importante Hace poco anunciamos el sponsor Con Hawkers Y me han enviado unas gafitas Porque también tienen de Snow Aquí las tenemos ¡Oh, qué hostia! Perdón Y como soy un buen novio Te dejo elegir las que más te gusten A ver, las que más me gusten A ver, parecen bastante iguales Pero la correa es verdad que es diferente Por favor, déjame las que tú ya sabes No, yo quiero esta A ver, es que voy con un mono rosa Vale, vale, vale No, está bien, coño A ver, buena elección, chicos Tenemos aquí quality Y muchos diréis Pero este va a ser tu outfit Hombre, la chaquetita sí Pero yo siempre voy con este pantalón interior Porque es aquí donde me pongo las rodilleras En teoría también tendría que llevar culera y tal Pero la he perdido Y solo me voy a proteger las rodillas Y más daño nos haremos Mejor para el vídeo Un poquito de pantalones Ahora sí Ahora vamos a parecer algo decentes En el vídeo que grabé hace cinco años Creo que iba con unos pantalones vaqueros Tampoco voy yo super pro Pero, coño Llevamos un tiempo aquí llamando Rita Algo se tiene que notar De verdad que no va a salir nada Ya las botitas Que bueno, por suerte para hacer es no Pues las botas son un poco más manejables Porque la verdad que las botas de esquí Es como si te pusieras un ladrillo en el pie Y la verdad que con las ruletitas estas Bastante cómodo Pero esta no es la mejor de las botas Ahora os lo enseño ¿Veis la nieve como está aquí? Pues arriba no va a estar mucho mejor Bueno, espero que mejor la verdad Ah, por cierto, es un buen momento para explicar Lo cómodos que somos haciendo snow ¿Cómo que cómodos? Ah, por las fijaciones Venga va, llegó la hora de la demostración Para toda la gente Que no hace snow Porque dice Que es un coñato estar siempre por el suelo Con esto nunca se está en el suelo A ver Bueno, un poco sí, pero es más fácil Normalmente cuando tú te pones la bota Para con unas correitas Pero hace poco sacaron esto Que no es ninguna promo Ni nada Pero a nosotros no es la de puta madre Si os fijáis La bota tiene por aquí esto Y esto Entonces simplemente ¿Qué haces? Una negra creo Entonces lo haces así Lo enganchas por detrás Por aquí Y ya está Y por el otro lado igual Y ya está todo Todo fijado y todo atrás Ah, y para quitártelas ¿Lo haces así? Y lo sacas Y haces así Y lo sacas A ver, lo estoy haciendo un poco forzante Yo soy un poco inútil Pero se puede hacer rápido Y la verdad que mola ¿Cómo se llama esto? Step on Picaciones step on Step on No pagan ni nada Pero coño, si os podemos recomendar algo Pues mira También solemos ir mucho a Grau Que está un poquito más arriba Pero hoy con las prisas Pues pasa lo que pasa Tenemos que montarnos en el huevo Y llegamos Pi, pi, pi Y ya hemos llegado Estabais un poquito preocupados Por el tema de la nieve Mirad lo que hay aquí fuera Al día A la cosa rareta Que no son estas, tío Tengo aquí esperando ya Cinco años Cinco años llevas esperando A ver si has mejorado ¿Qué tal, crack? Bueno, venía a acompañarte A ver si, a ver cómo vas A ver si has mejorado un poco O a enseñarte un poco Ah, que no voy a ir solo En el día de hoy No, no, no Hoy vienes acompañado conmigo Y nada, a ver qué podemos hacer A ver si has mejorado Tú me vas a hacer un poco el examen Para ver si en cinco años he mejorado Eso es Les presento al grande de Lucas De apellido Buñoz Y él es un crack del snow Es un pro Y bueno, explicarle a la gente Un poco lo que haces Tu disciplina y tal Bueno, a ver Yo compito en el mundial de freeride En el Freeride World Qualifier Y nada, sobre todo eso Me dedico a fuera de pista Todo lo que es esto Aprovechamos, coincido Que yo he tenido una competición Ese fin de semana Y pues Voy a aprovechar Y te voy a poner un poquito de prueba A ver qué tal Nos hemos conocido Porque grabó un vídeo con Gemita Eso es Y entonces yo te he robado Y digo ¿Por qué no? Me ha parecido Exacto Me ha parecido una buena oportunidad Para que haga viento Y me fume cuatro porros aquí Me cago en toda mi puta vida Nada, me ha parecido una buena oportunidad Para cumplir la promesa Y él nos va a ir guiando Nos va a ir poniendo nota Y a ver si no me la pego mucho Y si me la pego Pues mejor, ¿no? Yo creo que caerse Yo creo que está bien caerse Lo siento de veras por el viento, chicos Pero ahora le decimos a Jesucristo Que lo cancele, ¿vale? Venga, te veo Te voy a hacer una demostración aquí Lo que voy a bajar No es ni siquiera una pista Es la salida del huevo Pero es para que Lucas me vea un poco Coño, ¿cómo vamos? ¿No? Y vosotros también el progreso Vamos a bajar esta mierda de aquí Que yo qué sé A ver qué sale Yo te... Luego te digo A ver si te vas Vamos Te digo El tema está de que la nieve está un poquito... Que ha sido por la nieve, tío A esto hay que apretarle, ¿eh? Te veo flojo, ¿eh? Yo es que... Yo es que... ¿Sabes lo que pasa? Que conforme vayamos subiendo el nivel Lo voy a hacer mejor Claro, a mí me pones esto Y es que aquí yo no puedo... Yo no puedo hacerlo bien Si es nada más salir del puto telesilla, tío Vamos a una pista más seria Vamos a empezar yo Vamos a una verde, yo qué sé Que ahí ya es que... Poco a poco Vamos a empezar poco a poco Por una verde Y ya... Una progresión, ¿no? Eso es Vamos a hacer una progresión Verde, azul, roja Y ya, negra Esta es la de principiantes Miradla Bonita Como tú Gracias Estás a tú ahí con la cámara Va a intentar seguirnos Mientras él también hace snow Suerte, crack A ver, si me caigo aquí Se termina el vídeo La nieve Al estar tan así No sé cómo definirla Es como que te frena mucho Bueno, 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 bueno Es cierto que no hay mucha pendiente Pero por lo menos Hemos hecho ahí nuestro talón punta ¿Bien, Gemita? Sí La verdad es que en vez de haberme traído A la tabla de snow Me podría haber traído a la tabla de surf Nos hemos montado en el primer teleférico ¿No la buena familia? Ahí estamos Vamos a ir ¿Cómo la has visto, Lucas? Bien A ver Es una pista lentita Para la niveno corre Así que poco a poco Vamos a darle más velocidad, ¿no? Pero ya nos has visto ahí un poquito Con la genita Bien, bien La genita bien La genita bien Yo creo que una roja la baja es fácil Una roja la baja es fácil ¿Y una negra? La negra igual se te complica más Pero a ver Vamos a un azul primero Si os parece, amigos En el snow Al subirte en el teleférico Te obligan a... Bueno, te obligan Llevas solo el pie que tú llevas delante Sujeto El otro no Salir es complicado Porque no vas sujeto con los dos Y hostias Han habido unas cuantas A veces me he puesto los dos pies Y me han dicho Tontito ¿Qué haces? Llega el momento, ¿eh, chicos? De bajar Gemita, si te tiro Te pido perdón Es que estas cosas se me dan muy mal Salir a la vez ¡Ay, la verga! ¡La verga! Bueno, ya hemos hecho la verde Así que ahora toca la azul Y si superamos esto Pues ya empezaremos con lo serio Y tú no te escapas, ¿eh? Sí No, no, yo no me escapo Bueno, a lo mejor sí Pero no sé No, no, los dos ¿Qué tal, crack? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué llevas ahí? Nada, opro Hostia, esto me recuerda Ahora sacaremos una cosita Para la siguiente pista Estamos grabando un vídeo ¿Qué tal? Bien, bien Que mi objetivo hoy es bajar una pista negra Sinceramente, ¿crees que lo voy a conseguir? Lo veo yungo, la verdad Yo creo que sí ¿Yunguele? Yungo, yungo Yungo El canario, amigo, el canario Padreando Si vas a padrear, avisa Una máquina ¿Cómo voy a hacer un 160 en movimiento? ¿Cómo voy a hacer un 160 en movimiento? Está gilipo ya Claro, Lucas de repente me está diciendo Que yo vaya con el pie derecho delante Cuando yo en mi puta vida he ido así Estoy súper rayado, la verdad ¿Has visto? A ver, obviamente No voy con la misma seguridad Pero te agradezco que me hayas descubierto Vas probando, vas probando y ya está ¿Qué? ¿Qué? Ahora tú, con la otra pierna ¿Con la otra pierna? No Claro, el problema es que cuando vas con miedo A lo mejor Te pones atrás Echas el peso muy atrás Es que es todo cuestión de confianza Y en el esquí también De decir Vamos para adelante Y claro, pues ahí la confianza ¡Para culo! Ya has hecho el azul con el otro pie cambiado Me has metido una cosa que yo no entendía nada Ahora una roja con tu pie normal Fácil, yo creo Ay, la Virgen María que me pide a mí con pesado Vamos con pesado Llegamos a un señor teleférico Se llama TSD Tosa Spiolets TSD es telesilla, tío No, vale, no lo sabía Significa Vas a morir crack para desgrabar Y si os fijáis en el dibujito Pista azul Pista roja Pista negra Para arriba Bueno, bueno, Lucas Tuvo mucho falar Pero ¿esto lo haces? Sí Esto sí Esto sí Como si fuera yo Levantarme cada día Y hacerme una Aquí en exclusiva ¿Qué opinas de los esquiadores? Bueno, de todo se sale, yo creo, ¿no? Queridos amigos Esto ya es otra cosa De nieve y de viento Vale, aquí ya sí que tenemos La primera pista Roja, ¿verdad, Lucas? Está por allí, ¿no, creo? O allí incluso Mirad ese águila que hay ahí No sé si lo veis Pero bueno Después lo entenderéis Y ahora lo guay Es que para grabar Como va a ser mucho más complicado Tenemos El palo Un pequeño aparato por aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para allá Vista roja, ¿eh? Chobales Y qué viento Que aquí va a ser bastante más dividido Que Sato Me siga, la verdad ¡Lucas! Encima que es dividido Te pongas en medio Hostia, ¿acaso ha saltado? Me cago en los muertos Hostia, yo me... Madre mía Madre mía Tened en cuenta que yo no sé Ni hacer snow Y ahora tengo que llevar Una puta cámara Comentar lo que estoy haciendo Y hacerme cuatro pajas No voy a la puta Pero ¿cómo está esto así? Vamos a morir todos ¡No voy a la puta! ¡No voy a la puta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Míralo cómo va el hijo de puta! ¡Por aquí me he ido todo el rato! ¿Cómo está esto tan mal? ¡Me voy a ir a morir! ¡Más que ir rápido! ¡Más que ir rápido! Lo más fácil es La cantidad de baches que hay Y cómo está la pista Daniel Daniel está chula mierda La verdad que sí ¡Madre de Dios! Vamos a intentar llegar abajo Que hay que volver a subir Y bajar la negra No sé No sé No lo sé Cómo no me estoy cayendo Es que no lo puedo parar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No ha sido caída Ha sido... ¡V! Ha sido derrape, ¿no? La culera me vendría bien ahora La verdad No me creo lo que estamos haciendo Lo digo de verdad O sea, no me creo Que vayamos por aquí Con estos baches O sea, yo creo que es por la motivada del vídeo Te lo juro Si no Es totalmente imposible ¿Cómo lo ves, hermano? Bien, ¿no? ¡Ay, la verdad es que no! Bueno, pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado ¡Para la negra, ¿no? ¿Qué? ¡Para la negra, tú! ¡Para la negra! ¡Mi po...! Bienvenidos, queridos amigos A la pista Copa del Mundo Una pista negra ¿Por qué se llama pista Copa del Mundo? Pues porque se ha hecho la Copa del Mundo, digo yo, ¿no? Que aquí se compite Y aquí vienen los mejores Y diréis Esto no es negro, Grefg No nos mientas A ver si vas a bajar una azulita Sí que es, sí que es Vamos para allá y lo demostramos Preparado, tío Ya ha llegado el momento, la verdad Empezamos con la negra Así que... Bueno, ¿qué opinas? ¿Nervioso? Estoy bastante cagado, la verdad O sea, en mi puta vida He bajado una pista negra Creo que ni siquiera con el esquí podría hacerlo Y... no sé Es el momento, tío Ha sido bonito Vamos a ver qué sale Me va a poner también una GoPro en la cabeza Vamos a ir full Aparte están cerrando ya La pista va a estar en la mierda Sí, sí, sí Va a estar hecho mierda Va a ser como... Son las cuatro y algo ya O sea... Va a ser bastante complicado Pero bueno, al final ya sabéis un poco lo loco que estoy de la cabeza Y aparte de estar en mi habitación jugando Pues me gusta de vez en cuando hacer estos retillos Por mi parte de adrenalina y mi parte más extrema Así que apoyarlo un montón Gemita no se ha abandonado porque ha dicho Ahí os quedáis en la pista negra Nos vemos que voy a comer algo abajo Vamos con todo ¡Vamos! Tenemos todas las cámaras Esta GoPro Cabeza Todo Sí, sí, sí Quita, cabrón Sí, estas son mis últimas palabras Simplemente quiero decir ¡Viva Willyrex! ¡Viva Willyrex! De momento hay que ser sincero No se está viendo demasiado complicada Hasta que llegamos aquí Y la bota se me está aflojando ¡Viva Willyrex! Me manchará a mí a meterme en ese hombre Hace un momento que me río aquí Amigos, acabamos de llegar a lo negro, 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 negro Y Lucas, ¿que te vas a hacer algo aquí? Bueno, gracias, rico, tío Y un saltito o algo ¡Ah, en lo negro! Bueno, espérate que va la bestia Bueno, 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 bueno Vale, vale Amigos, bajando la negra, ahora sí que sí ¡Sabe lo que Dios quiera! ¡Qué puta madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bache! Como no me he caído ahí, te lo juro ¡Tío, cuánto bache! Es que ya no es lo empinada que está, que está empinada Es la cantidad de baches que hay, tío Y cómo tienes que, no sé, pajearte Ahí va muy rápido para... ¡Me he hecho un poco de daño en la muñeca! ¡Me he hecho un poco de daño en la muñeca! ¿Te echamos una carrera? Venga Vale, vamos a echar una carrera Me va a dejar Lucas Un poco de ventaja Hasta allí el cambio de pendiente, chicos Es que él va... ¡Muy rápido, muy rápido para los baches que hay! ¡Hijo de puta! Me he pasado con la ventaja Muy rápido para los baches que hay ¡Ha sido full recto, no, cabrón! Yo he ido más rápido de lo que puedo Ya estoy fumado ¿Y un saltito para terminar, qué? Venga, dale, tú ¿Dónde? Ahí abajo del plano, ¿o qué? Mejor ¿Sí? Saltito ahí, sí Tú puedes andar, te lo puedo hacer, no me jodas Puede ser que lo puedas hacer, pero... Eso es lo... ¿Qué te refiero? ¿Saltar en el aire y engancharse en el otro lado? Bueno, te lo he pegado, no lo tienes Vale, ahora vienes hacia aquí y lo haces ¡Pero no! Bueno, cuesta, eh Cuesta, cuesta Es como que no Que me despega el cuerpo del suelo No me pude con esta sensación Después de bajar una negra ¡Gao la puta madre! ¡Halo ya! No lo hagas tanto velocidad ¡Vale! Una más lo tienes, eh ¡Buenas! ¡Claro, claro! ¡No me he caído, ha salido, vámonos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Willi Rex? Sí, soy yo Sí Sí, soy Willy ¿Qué tal? ¿Nos podemos hacer una foto contigo? ¿Cuáles son mis vídeos favoritos? Espera, espera No lo sé Es que su hermano es súper fan Pero algún vídeo mío lo tenéis de haber visto No lo sé, no, de verdad Aquí Igualmente Muchas gracias En este momento No sé si me han vacilado O de verdad se pensaban que era Willy Rex Pues dale ¿Sigo? Sigamos Bueno, amigos Ahora lo importante es Una vez hemos cumplido el reto No pegarse una hostia en la bajada Que me conozco Y sabéis que tiendo a failear mucho en el final, eh Por favor Todo, amigos Lo que queráis hacer difícil en la vida Es cuestión de confianza La confianza puede llevar A pegártela muy grande Pero si estás ahí en esa cerca de la línea De superar el miedo Y que no se te vaya la cabeza Puedes hacer grandes cosas Porque yo Cuando empecé a hacer snow Jamás me hubiera imaginado Hacer lo que acabo de hacer Sé que no Sé que no es nada del otro mundo Pero para un chaval que está todo el día En su puta habitación Haciendo directos Creo que no está mal, la verdad Estoy reventado Oh, Dios, qué reventado Que todo Uy, Dios Hostia, tú, qué susto, coño ¡Hermanito! ¿Qué tal? ¿Cuáles serán tus expectativas y cuál ha sido la realidad? A ver Yo me lo esperaba peor ¿En serio? Sí, sí, sí Hostia, la roja y la negra Te he visto bastante Ha sido casi más difícil la roja que la negra, ¿verdad? Sí, 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 tío La roja, la negra era una mierda, tío No digas eso Bueno, tampoco es eso No, pero lo que podemos hacer Como he sido súper atropellado Al final de temporada Rápido A última hora Tío, imagínate que traemos Una segunda parte De bajando la pista negra Más difícil de todo puto Andorra Por ejemplo Que puede ser La buscamos Puede ser un precipicio La verdad Y con mejor nieve Que hoy encima la nieve No era el mejor día Y también me he quedado con las ganas, tío De que, claro No hemos podido Porque hemos sido súper rápido De que tú hicieras algo guapo Os habré puesto algún vídeo Alguna imagen De lo que hace Lucas Que es un auténtico crash Y quiero que lo sigáis Y le deis mucho amor En sus competiciones Porque el tío Es una puta bici Y ha esperado aquí todo el día Y nos ha enseñado Pero bueno Estos vídeos son diferentes Y la verdad Que espero que agradezcáis el contenido Pégale muchos likes Muchas suscripciones Para dejarlo en la pista negra Más complicada Satu creo que quiere que un día Coja una bici por una pista O sea, pondría alguna imagen Porque de verdad Que es una auténtica fumada Lo que este hombre Me hizo por ahí en secreto Una bici personalizada Pero ya la verás ¿Cuántos likes? Pide, pide yo que sé 5 millones Para que no me vaya a tirar con eso 5 millones Perfecto Un poquito más amigos Superándonos con estas aventuras Nos vemos en el siguiente vídeo Y gracias a todos Chao Chao A ver, 5 millones es un poco pirada Pero la última vez pedimos 150 millones Creo que ahora 200 mil para hacer Eso lo toméis Sí, te lo toméis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!